Hola, en este tutorial vamos a instalar las GizaVision, el sistema operativo y las carpetas compartidas. Bien, la configuración ya está hecha. Perfecto. Ahora vamos a iniciar nuestra máquina. Para instalar el sistema operativo. Está corriendo ahora el sistema operativo. Bien, como habíamos hecho antes, la partición de 6.24 es para el sistema operativo. Bien, como habíamos hecho antes, la partición de 6.24 es para el sistema operativo. Y lo otro para las otras cosas. Bien, damos a particionar y vamos a formatear. Ahora dejemos que se ve inicie solo. Y se configure. Si. 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 Avanza un poquito. No queda en 33 Esto es el Refugional Language Options Para configurar el idioma Le damos en ex Le ponemos un nombre Por ejemplo Javier La organización no se para que sirve Así que no se lo pongo Esto es para poner una clave de Páscoa No la voy a poner Para poner el horario Y la hora Y todo eso Tenemos que ver No está en Dublin Lisboa London No, nuestra hora Es CMT Bien, perfecto Configurada La hora La fecha Todo eso Ahora está configurando La network Como puedes ver Bueno Esto es que se salta así Ya está A ver Tarda un poquito Perdón Ya está Copying files Ahora está copiando Todas las files Para Pues Para que el sistema operativo funcione Y las carpetas Todo eso Está completando la instalación Perfecto Perfecto Los Estar Items Menús Que son los Menús De Los ítems Que se van a cargar Cuando Empiece Cuando Inicie El menú De Windows X X X Y X Ahora Está registrando Los componentes Y X Y 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 T Y Y Y Y Y Y Perdona, es que el micrófono se me acopla. Sí. Ya está casi acabando. Lista la... 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 Aceptamos los termos y continuamos. Según el idioma que quieras, das a uno o a otro. Se está instalando el language. Se está instalando el language. Y ahora se tiene que iniciar para que los cambios que ya hemos hecho en el XP se actualizemos. Bueno, pues aquí estamos. Vamos. Ahora, una vez instalado el sistema operativo. Vamos. Una vez instalado el sistema operativo. Ahora vamos a instalar las West Additions. Las West Additions. Como pueden ver, ya se están instalando. Y hay que hacer un reboot para que se apliquen los cambios. Las West Additions. Una vez ya aplicados los cambios, ya está hecho la instalación del sistema operativo. Configura el sistema operativo. Y solo faltan las carpetas compartidas. Y solo faltan las carpetas compartidas. Vamos a seleccionar el sistema operativo. Vamos a Toc. Mac Network. Cogemos la de carpetas compartidas. Entonces, abrimos. Tarda un poquito. Bien. Esta es la otra carpeta. Y aquí tenemos nuestra compartida. Que podemos acceder cuando nos dé la gana. Y bueno. Esto ha sido todo. Hemos instalado el Windows XP. Hemos instalado las West Additions. Y... Y... Hemos puesto carpetas compartidas. Y... Ya está. Y las West Additions. No sé si se ha visto. Se da aquí. Hot. Instalar. Y... Muchas gracias por vernos. A esta otra.